Hola amigos, les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en asuntos de inmigración y ahora yo vengo con noticias que lamentablemente va a afectar a las comunidades nicaruanches cubanos y haitianos y por supuesto desde hace meses atrás venezolanos. La Casa Blanca y el presidente Biden acaban de anunciar de que estas medidas nuevas son efectivas ya. A partir de este momento ya esta ley está en vigor y se aplicará a todo el mundo que trata de entrar a los Estados Unidos de manera ilegal. ¿De qué estamos hablando? La Casa Blanca acaba de anunciar que quien sea de Nicaragua, Haití y Cuba y por supuesto desde hace meses venezolanos que se presentan en la frontera de manera ilegal ya no los van a dejar pasar. Los van a ordenar deportados inmediatamente a México con orden de deportación y habrá que ver lo que ellos hacen en el futuro pero ya no habrá chance de entrar a los Estados Unidos. Simultáneamente con este anuncio de no permitir a estos cuatro países y sus nacionales entrar a los Estados Unidos de forma ilegal y pedir su asilo, se les va a ofrecer entrada legal y ordenada a los Estados Unidos hasta 30.000 entradas en total para los cuatro países. Este proceso es al igual que existe y ha existido para el venezolano y venezolana desde hace unos meses atrás. Básicamente, si usted tiene familia en los Estados Unidos y él o ella desea y los ayuda económicamente en este país lo puede demostrar, usted no tiene antecedentes en su pasado. Usted va a poder calificar para entrar de manera ordenada, legal, por avión y para los que se encuentran todavía en el camino hacia acá, se van a poder presentar en la frontera si están cerca. No se atreven de acercar a la frontera y pedir asilo a partir de este momento porque van a ser ordenados deportados de entrada. Para saber más de esto, estamos siempre aquí para ustedes. Pueden marcar a los números que se encuentran en la pantalla. Muchísimas gracias.